Hola que tal yo soy Luis Fer y bienvenidos a mi canal Oigan pues hoy ya es el segundo día y hoy les voy a enseñar los eos que les dije ayer en el video de ayer El día de hoy les voy a enseñar los que son la edición cristal o crystal edition como se llama en Estados Unidos Porque aquí no ha llegado en México, estos son unos eos que solamente los pueden encontrar en Estados Unidos Y son estos Entonces yo creo que voy a empezar por este, no sé por qué los conseguí con empaques distintos Si se dan cuenta este trae como esto y este no Entonces vamos a empezar con este Y como pueden ver así es, este es sabor vainilla Entonces estos si tienen aroma no como los shimmer collection que esos son solo brillo y tienen un aroma dulce Pero no tienen un aroma específico como los eos normales Y bueno vamos a ver este, este yo lo conseguí en Walmart de Estados Unidos y aquí lo va a checar Yo tengo la aplicación de Walmart de allá y aquí lo compré por internet y me costó 4.96 Este me costó 4.96 dólares, curiosamente tuvieron distinto precio, el otro fue más barato Pero bueno este es el de vainilla y lo voy a abrir a ver qué tal Y así es Y así es, como pueden ver no es como los eos normales que son de bolitas redonditos Estos tienen como una forma triangular Y vamos a ver qué tal Estos no tienen nada en especial, por cierto lo estaba checando y es lo mismo que los otros eos Lo único es que supuestamente creo a lo que veo aquí tiene una hidratación más potente que los otros Y es libre de cera pero creo que los demás también, entonces es lo mismo, solamente es una edición distinta Y así se ve Como pueden ver es como cristalino Y huele a vainilla pero en vainilla distinto al otro, al original Y me voy a poner a ver qué tal No se siente tan resbalosito como los otros Este se siente un poco más duro Y pero lo siento como más ligero en los labios No tan pesado como los otros Es muy curioso porque así se siente la diferencia Y al poner, no sé si pueden ver Al ponértelo se ve como que Donde pasaste los labios Pero sí, o sea siento que puede ser como un tipo vaselina pero Se siente súper ligero en los labios Curiosamente me gusta más como se sienten estos que los normales No sé si son más aceitoso pero Se siente súper ligerito Está padre, si hay una gran diferencia a los originales Está muy bien Ojalá lleguen pronto estos a México Entonces este fue el de vainilla Y ahora vamos a probar el otro Y bueno ahora voy a probar este otro El rosita que este es de olor durazno Y de estos Crystal Edition nomás hay dos Que es el vainilla y el durazno Son los únicos que existen hasta ahorita Entonces voy a probar este otro Este también lo compré en línea Y me costó, déjenles digo Este me costó 3 dólares con 69 centavos Entonces este fue un dólar más barato No sé por qué, porque es lo mismo Pero bueno, vamos a abrirlo y ver qué tal Y curiosamente pensarías que es más caro este Por el tipo de empaque Pero lo mismo Creo que ese empaque también lo tenía el de vainilla Pero pues cambio Y este es así, miren Este es rosita, un rosa pálido Y triangular Entonces vamos a abrirlo a ver qué tal Están más duros de abrir Más difícil Ay, no puedo abrirlo Y el gatito está llorando Déjenle, le voy a abrir la puerta O voy a abrir esto, ahí vengo Y ya volví Y miren a quién traje Gatito Y está bien grande Y es bien malhumorado O sea, es muy sangrón No se deja cargar Gatito, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? Acuérdate Y siempre No me gusta grabar con él aquí en el cuarto Porque siempre mueve el tripie Y bueno, ya lo abrí Pero... Ay, si no hay palos Esperen Ok, ya lo abrí Pero no sé si se rompió Miren, se quedó esto así pegado Y viene un poco derretido Pero bueno Vamos a ignorar esto Si se dan cuenta El color cristal es el mismo Como amarillito Y el olor No creo que sea muy distinto Al de vainilla Ah no, sí, sí es distinto Pero no me olora durazno Me da un olor más dulce nomás Y bueno, lo que sí noté Es que esto se derrite Es muy fácil Yo creo que porque es distinto La fórmula de esta cosa cristalina Es distinta Pero así es Entonces voy a ver Se siente igual que el otro Me dan ganas de probarlo Pues no sabe nada Es igual que el otro Se siente igual ligerito Y es así No, más que esto Se me rompió No sé si se rompió O qué No, no puedo abrirlo No sé si se derriteó Y se pegó con lo derretido Pero no puedo abrirlo O sea Lo abrí muy Muy difícil Así Ya me estoy trabando No sé lo que digo No, pero miren O sea Le quito la tapa Pero no Esto debe estar pegado A esto Y dar vueltas Sin nada Es lo que no me gustó Esto Son la forma que tienen Porque es neta Que están muy complicados Así de abrir Es triangular No me agrado nada Pero lo que sí me gustó Es la fórmula de este Este siente mucho más ligerito Que el otro De los EOS normales Pero Pero en fin Estos fueron los EOS Crystal De estos allá Les voy a dejar abajo La información De dónde pueden conseguirlos Estos los pueden conseguir En Walmart En Target O en cualquier Super de Estados Unidos Aquí en México No han llegado Desafortunadamente Pero creo que los pueden pedir Por internet Yo los había buscado Hace mucho Y estaban súper caros Entonces por eso No los compré aquí Pero bueno Ya saben que Igual allá abajo Les dejo mi información Y sí También todas mis redes sociales Por si me quieren seguir Si les gustó el video Suscríbanse En el like Y mañana Voy a subir video De otro EOS nuevo Que llegó en Estados Unidos Que es distinto Totalmente distinto Pero Lo compré Para enseñárselos también Entonces mañana Les voy a poner ese video Para que lo chequen Y nos vemos Pues mañana Bye Subtitulado